Este es un espacio de pastoral social de la Arquidiócesis de Montevideo. Con la segunda jornada mundial de los abuelos y mayores. Nos sumamos a la revolución de la ternura a la que nos invita el Papa Francisco. Bajo el lema, en la vejez seguirán dando frutos, reflexionaremos sobre el don de la ancianidad. Quédate para compartir con nosotros, junto a otros invitados, este espacio de podcast. En el podcast pasado hablamos sobre el nuevo proyecto de vida que hay en la adultez, en el adulto mayor, en la tercera edad. Este nuevo proyecto de vida puede encontrarnos siendo abuelos o llegar a esta etapa de la vida con nietos. Vamos a compartir en este nuevo episodio sobre la experiencia que hay entre ser abuelos y ser nietos. Tener nietos y tener abuelos. Quédate que tenemos tremendos invitados para compartir. Buen día Natalia, buen día Padre Fabián. Estamos acá con Natalia Trenci, psiquiatra de niños y adolescentes. Bienvenida Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien. Bienvenido Padre. Tú en realidad estás acá en la casa. Te fuimos a buscar. Sí, con mucho gusto. El saludo para todos y con muchas ganas también de escuchar, aprovechando la presencia de lujo que tenemos. Y vaya, se habrá tela para cortar en todo este tema. Bueno, el Padre Fabián es director pastoral de la Radio Oriental. Y hoy vamos a compartir, como decía, sobre la dupla abuelo-nieto, le llamamos. También en el marco de este año donde va a ser la jornada mundial del adulto mayor. El 26 de julio es el día donde nosotros conmemoramos a San Joaquín y Santa Ana. Este rol misterioso, porque no se habla mucho, no conocemos demasiado, pero sabemos que por algo el Señor nos quiso regalar este recuerdo, esta memoria de los abuelos, de sus propios abuelos. Sabemos que Jesús se encarnó en una familia, se encarnó en un vínculo de hijo y de nieto. Bueno, Jesús tuvo abuelos, ¿no? Y este regalo de poder descubrir qué nos quiso decir con este tesoro, ¿no? De ir abriendo este regalo de los abuelos, ¿no? Que muchos pudimos haber tenido la oportunidad de abrir el regalo o que nos contaran, que también hoy Natalia nos va a contar también cómo podemos abrir ese regalo a través de otras personas. Pero bueno, para ir al grano, padre, no sé si querés compartir algo antes. Me quedé con esta imagen de Joaquín y de Ana. Yo tuve la gracia de visitar Tierra Santa y uno de los lugares es la supuesta casa de la niñez de María, de la infancia de María. Y lo que recuerdo de esa casa que a mí me llamó sumamente la atención es, estamos hablando de la madre de Jesús, humana como nosotros, pero sumamente especial, elegida desde siempre, que ahí había todo un ambiente de trabajo, sin lugar a dudas. Entonces, entre otras cosas, la imagen que nos podemos hacer en tantos siglos de diferencia es Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María, gente de mucho trabajo y de la vida cotidiana. O sea, cómo uno puede lograr la santidad y la felicidad en lo cotidiano y en las luchas diarias. Qué lindo, padre. Un dato de color. Los griegos ya veneraban a San Joaquín y Santana desde muy temprano, ¿no? Pienso que está bueno saber que, bueno, nuestra tradición nos recuerda y por eso está bueno desde la fe también y hoy con Natalia también desde la psicología por entender, bueno, por qué el Señor nos regala este rol que vamos a descubrir que también es una necesidad, ¿no? Vincular. Así que Natalia, querés compartirnos cuál es el aporte que hacen los abuelos a nuestras vidas. Los abuelos, sin lugar a dudas, enriquecen y dan cosas que sólo se puede dar habiendo vivido lo que un abuelo ha vivido, ¿no? Este, es lo que se puede dar es experiencia de vida y todo lo que eso implica. Pero además de la experiencia de vida, los abuelos podemos ser un testimonio viviente de otra cultura, de otra manera de vivir, de otro ritmo de vida y eso también aporta muchísimo al enriquecimiento de los chiquilines. A mí siempre me parece sumamente importante que los niños sepan que el mundo no empezó cuando ellos nacieron, sino que ellos son una perla de un largo collar y que otras cosas muy importantes también pasaron antes y conocerlas es algo que nos da riqueza, nos da profundidad, le da capas a nuestra conciencia y a nuestra manera de experimentar la vida. Entonces yo creo que los abuelos son una figura muy enriquecedora de la familia y que creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo para rescatar este rol y dejar de verlos de repente como el que cumple funciones de suplencia de los padres cuando estos no están, ¿no? Que es buenísimo poder hacerlo y contar con los abuelos es otro de los regalos que nos puede dar la vida, pero no es lo más importante, ni cerca. Lo más importante depende de ese vínculo y de todo lo que se transmite a través de ese vínculo especialísimo que dicen los que han estudiado esto, que es un tipo de amor muy especial porque es un amor aún más incondicional que el de los padres, el de los abuelos. Es interesantísimo escucharla, doctora, porque en definitiva en esta sociedad tan pragmática que vivimos muchas veces se instrumentaliza y el hecho de lo que tú estás planteando ahora es justamente tal vez lo opuesto, es entre comillas aprender a perder el tiempo con nuestros abuelos. Exactamente. Y aprender que ese perder el tiempo es ganar tiempo y ganar riqueza, ganar sabiduría, porque creo que esto también es como un peso de la responsabilidad para los abuelos, ¿no? Esto de hacernos responsables de poder transmitir sabiduría. Y cuando digo sabiduría no me refiero a títulos colgados en las paredes, sino sabiduría de vida, haber sacado conclusiones de lo que es importante y de lo que no, de a qué tenemos que atender más, de cuánto importa una ofensa o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas que uno tiene que aprender en la vida, que no todos los adultos lo aprenden, pero creo que es nuestra responsabilidad también vivir de tal modo que vayamos aprendiendo y vayamos mejorando y vayamos perfeccionando nuestra mejor versión a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso me parece. Y qué regalo esto que decís recién de aprender, no sé, pienso en el adulto mayor, ¿no? Esto de, bueno, animarnos a, no sé si, ser generosos y compartir, pero por otro lado, el lugar del nieto de animarnos a incomodar al abuelo y hacerle preguntas que capaz... Que no lo incomoden. Seguro que no lo van a incomodar. Como, bueno, no, prefiero preguntar a Google, no sé, cómo hacer la receta de salsa blanca. Bueno, no, ¿por qué no mejor la receta de mi abuelo, de mi abuela? Claro. ¿No? Y capaz que no estén con mi abuelo, pero lo busco, ¿no? Sí. Pero pensando en este rol, ¿no? Sí. Nieto, abuelo, qué interesante buscar en los abuelos, pensando en los nietos, ¿no? Buscar en los abuelos, preguntarles, abuela, ¿cómo hacías cuando tenías ocho hijos? Claro. ¿Te hacías mudada con tal cosa y tal otra? Claro, claro. Claro. Y poder... Te voy a contar algo, les voy a contar algo que me parece que da una visión científica a esto, ¿no? Que todos tenemos la experiencia, pero cuando después uno ve que eso se investigó y funcionó, ¡buah! Ya es como que le da más peso. Los jóvenes más saludables mentalmente, cuando digo jóvenes estoy pensando adolescentes, más saludables mentalmente, es decir, que están más lejos del abuso de sustancias, más lejos de ideas de autoeliminación, los más fuertes internamente, son los que más saben de su historia familiar. Como que eso los fortalece internamente. Y qué mejor fuente de información que los abuelos. Y esto no es para salir corriendo y hacerles leer un libro de cómo era Montevideo en 1950, porque no son los datos lo que importan, sino que esa información sea transmitida en un encuentro humano a humano, mente a mente, corazón a corazón, donde se pueda ir tejiendo esa historia y que entonces el abuelo le pueda contar recuerdos de su propia infancia, de sus propios padres, y algo que a los chiquilines les encanta, que es enterarse de la infancia de sus propios padres. Tal cual. Vivencias, situaciones, macanas que se mandaron sus padres, que hoy parecen tan perfectitos y que resongan cuando pasan cosas, y bueno, hacían las mismas cosas de chicos. Ese tipo de cuento, en un clima y en un vínculo cálido y acogedor, abrazador, como el de un abuelo o una abuela, es salud pura, es fortaleza para toda la vida. Calculo que esto, más allá de que es un beneficio para los más jóvenes, también el recordarlo es sumamente importante para el abuelo. Imagínate. Recordar es una palabra en latín, recordis, corazón, revolver. Me imagino que también para el abuelo o para la persona, el adulto mayor, volver al corazón esa etapa de la vida tiene que ser sumamente importante. Y revalorizarla, ¿viste? Porque a veces parecería que todo lo que pasó era una inutilidad, y poder volverlo a ver, volverlo a vivir, transmitirlo, y poder rescatar lo que de rescatable tenga nuestro pasado. Y a mí me parece que también es muy importante la figura de la abuela y el abuelo, porque cuando uno llega a cierta edad, inevitablemente ya tuvo desilusiones, ilusiones, pérdidas, fracasos, dolores varios, enfermedades, y podemos ser testimonio de que todo eso pasa, se puede superar, y hasta te puede fortalecer y generar una nueva visión de la vida. Que eso me parece reimportante también en una cultura que valora tanto la felicidad, el vamos para arriba, diez pasos para ser felices todos los días. ¿Sabés qué? No es necesario ser feliz todos los días. La vida es otra cosa, y lo que hay que buscar de repente no es ese ruidaje con cohetes y fuegos artificiales, sino ese estado de bienestar interior al que no se llega automáticamente ni a través de ninguna aplicación. Y que puede, sí, transmitirse en este vínculo persona experiente frente a persona en formación. Acabas de adelantar el próximo podcast, que vamos a hablar de la esperanza que da hablar con adultos mayores que nos tramiten la experiencia. Claro, claro. Muy bueno. Buenazo. Pero me parece muy bueno esto que decís de compartir corazón a corazón, de buscar este tiempo, como decía el padre, de perder el tiempo, entre comillas, con nuestros abuelos y los abuelos con sus nietos. ¿Es un rol en sí mismo, entonces? Es un rol en sí mismo, exactamente. No es que, bueno, no tengo nada que hacer, voy por lo de mi abuela, o no sé, no, no, no. Necesito pasar tiempo con mis abuelos. Y la familia se enriquece si hay abuelos, la familia toda, porque también para los padres, el poder ver a sus padres en otro rol, el poder ver a sus hijos generando ese vínculo con sus padres, también le da otra dimensión absolutamente diferente y hasta, ¿sabes qué?, de validación de su rol. Y esto es algo que yo siempre me gusta decirle a los abuelos, y es que el mejor regalo que le pueden hacer a sus nietos es valorar el rol de sus padres, ¿no? Lo peor que pueden hacer es entrar en competencia con los padres. O criticarlos. O criticarlos, o, claro, porque transformarse en abuelos significa también asumir que ya no tengo el poder con mayúsculas, ¿está? Mi poder ahora es otro, pero el poder paternante lo ocupan mis hijos, no yo, y eso hay que aceptarlo. Hay que saber pasar el timón con sabiduría también, porque si no, ahí es que se arman líos, y ahí es que se pierde la riqueza de ser abuelo, porque el abuelo necesita justamente no tener que ocuparse de cortarle las uñas de los pies, de mandarlo a bañar, de ir a las reuniones de padres, para poder entonces tener ese ritmo interior, de poder hacer cuentos lentos, de poder tomarse el tiempo de enseñarle a enhebrar fideos, o esas cosas que llevan tiempo y que los padres muchas veces no tienen tiempo ni ganas porque están apremiados por otras tareas. Entonces, el abuelo puede hacerlo y eso es fiesta pura, es fantástico, pero eso, asumiendo el rol del abuelo. Y si los papás de los nietos dicen, no quiero que mis hijos coman azúcar, los abuelos no les vamos a dar azúcar. Pensemos lo que pensemos de esa decisión, porque nuestro rol ya pasa por otro lado, y también pasa por respetar las directivas de ese núcleo, hijos, padres, hijos. Y ese también es un regalo que tenemos para hacerle a los nietos y a los hijos. Me pongo en el lugar del oyente, que además estoy escuchando atentamente, y muchos podrán decir, sí, esto está todo muy lindo, pero en esta cibercultura que vivimos, ¿realmente el niño, el adolescente, se puede enganchar con lo artesanal que tiene el abuelo y la abuela para poder brindarnos? ¿Quieres que te diga? Se recontraengancha, siempre y cuando venga envuelto en este vínculo que el abuelo le permita descubrir hábil e inteligentemente eso. Porque si se lo va a presentar diciendo, mira, salí de esas pantallas espantosas que solo te cuadriculan la cabeza, y vení, que yo sí te voy a mostrar dónde está lo importante, ahí ya perdiste de entrada, ¿no? Si en cambio le decís, ay, ¿no me enseñás qué es eso que te atrapa tanto? Mostrame, por favor, porque tengo una curiosidad increíble. Esto de también modelarle al nieto la curiosidad por la novedad, porque además los abuelos vamos a tener que seguir aprendiendo, y vaya si tenemos que seguir aprendiendo todos los días. Y nuestros nietos también pueden ser maestros en algunas cosas. Y si nosotros valoramos eso y demostramos curiosidad por su mundo, y nos salimos de esa tramposa y falsa frase de todo tiempo pasado fue mejor, ahí es más fácil que ellos acepten nuestro mundo, porque nosotros aceptamos el de ello. No es una lucha presente contra pasado, no. No, estamos juntos hoy acá, y podemos integrar, y estamos integrando los dos mundos. Y ¿sabés qué? Escuchame, ¿sabés qué? Estoy tejiéndole una bufanda a tu hermana. No me buscás en YouTube que vi que hay unos puntos que no sé hacer. Ahí es que capaz que el nieto o la nieta se interesa por el tejido con dos agujas. Entonces es unida y vuelta, y eso es lo que a mí me parece importante para los abuelos. Esto es unida y vuelta. No solo vamos a enseñar y contar, también tenemos que ser buenos escuchas, y tener las orejas, el corazón y la mente abiertas para escuchar, tratar de entender sin juzgar, que eso también es importante para acercarlos y no ahuyentarlos. Y del otro lado a los nietos también, como poder acercarse con estos ojos de admiración, que se sorprendan por la vida. No sé, yo pienso, te escuchaba recién, hablábamos del aporte de los abuelos a los nietos, y de los nietos a los abuelos. Sí. Pensaba, qué interesante poder ver la riqueza que puede haber en una persona, como dijiste recién, cuando descubre que el mundo no se queda solo en el colegio, en el liceo, en mi familia, en mis padres, sino el mundo de mi abuela, mi abuelo me pertenece, y es un mundo de descubrir. Claro. La historia de mis abuelos me pertenece. Exacto. Lo que ellos vivieron, lo que ellos aprendieron. También yo tengo mucho que aprender de ellos, y seguro hay cosas que aprendí de mis padres, que vienen de mis abuelos, y que es muy interesante aprender, ¿no? Absolutamente. Esta dicotomía, pero me parece también algo que quisiera compartir, más como personal, ¿no? Que confirmo completamente esto de la riqueza que pueden dar los abuelos, en mi propia vida así lo he vivido, y sobre todo el regalo de los abuelos como un lugar seguro, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Como un lugar seguro al que recurrir, no solo físicamente, sino para compartir la escucha, las conversaciones, el tomar mate sin saber hasta qué hora, ¿no? Y que el abuelo está disponible, porque tiene un tiempo. No está apurado, claro. Y está interesado en ti. Claro. Esa escucha gratuita, generosa, ¿no? Y compartir, bueno, yo podría hablar muchísimo de mi abuelo. Pero yo, hoy tú hiciste mención a algo que quiero decir, que yo te decía que, capaz que algunos que nos están escuchando, no tienen abuelos los niños por algún motivo. Y ahí va a ser función de los padres generar al abuelo, aunque no esté físicamente, ¿no? En el recuerdo, en la historia. Y yo te voy a contar algo personal, que es que no conocí a ninguno de mis abuelos. Dos de mis abuelos se vinieron de Europa corridos por la malaria, muy jovencitos, cruzando el océano sin internet, ni nada de eso, ¿no? Como venían antes. Y uno de ellos, el abuelo italiano, que me dio el apellido, se casó con otra inmigrante canaria, que tuvieron cinco hijos. Cuando el abuelo tenía 45 años, caput, se murió de un día al otro, y mi abuela, joven, era maestra valeriana, pero no trabajaba, se cuidaba a sus hijos, dijo, ¿qué hago? Y compró todos los ahorros que tenía, que no eran muchos, evidentemente, lo compró en bolsas de harina de maíz. Porque dijo, acá que primero asegurarnos tener comida hasta ver cómo nos arreglamos. Entonces compró harina de maíz y durante mucho tiempo comieron almuerzo de harina de maíz, postre de harina de maíz, desayuno con harina de maíz. Pero esa abuela, que se llamaba igual que yo, yo heredé su nombre, pero esa es que es anécdota de alguien que no conocí. Yo me doy cuenta ahora de veterana, de una edad a la que ella no llegó, a pesar de que en las fotos parecía mucho más vieja. Yo soy una gran solucionadora de problemas, ¿viste? Y frente a un problema, a ver, ¿qué es lo que me tengo que asegurar ahora? Y yo reconozco ese mecanismo de enfrentamiento que recibí de ese cuento de una abuela que no conocí personalmente y de la que heredé bastante más que el nombre, por lo que veo. Y por eso es gracias a que mis padres rescataban historias, rescataban cuentos, lo que tampoco eran muchos, porque viste que era, se vivía también de otra manera, ¿no? Me encantaría saber, por ejemplo, detalles de cómo se vinieron mis abuelos, cómo cruzaron el océano, nunca lo sabré, pero qué importante es esto de rescatar y qué bueno, yo creo que también a esta edad también reconocemos la importante presencia de los que no están presentes físicamente, y que eso también es algo a transmitir a los chiquilines, ¿no? Bueno, y si tuviésemos que ir cerrando con una conclusión, bueno, la importancia de como Jesús honrar a nuestros abuelos. Absolutamente. Y los abuelos que se encuentren siendo abuelos en esta nueva etapa, ¿qué te gustaría decirles a un adulto mayor que se encuentra como abuelo y que capaz, justo está medio conflictuado con este rol? Que lo pueda disfrutar, que busque la manera, que hay veces en los vínculos que se da el amor a primera vista y hay otras veces que hay que trabajar los vínculos para conseguir y de repente no todos tienen el nieto soñado o la nieta soñada, búsquenle la vuelta, búsquenle la vuelta porque adentro de cada uno de nosotros hay una joya que hay que descubrir y que es siempre distinta a todas las demás. Entonces, búsquenle la vuelta, disfruten y sigan trabajando en ese maravilloso trabajo que es el de abuelar, que no es lo mismo que criar. En mi caso, valorar justamente esto y lo hablábamos antes de comenzar con esta linda charla, la importancia de aquellas culturas que tanto nos enseñan donde el adulto mayor y el abuelo es y era el centro. Absolutamente. La fuente de sabiduría. Por supuesto. Yo soy cura, soy sacerdote y la palabra presbítero del griego quiere decir anciano. Entonces, no es por la edad sino porque el anciano de una comunidad es el referente así como el cura es el pastor de una comunidad por eso el presbítero es justamente la traducción del griego del anciano de la comunidad. Entonces, vaya si tendremos que aprender y no desperdiciar porque las cosas cuando se dejan para adelante como la viñeta de Mafalda demasiado tarde bueno, después nos podemos arrepentir de decir todo el tiempo que perdí entonces aprovecharlo ahora. Sí, sí, sí. Aprovechar, disfrutar y sacarle el jugo a la riqueza de tener una familia variada. Decías al principio que una familia es rica por la multigeneración, ¿no? Sí. Como aprovechar eso y no dejarnos aturdir que hoy en día está bastante como atacada la familia multigeneracional, ¿no? Y poder decir bueno, sí, qué lindo que estará una familia numerosa, una familia con... Y que cada vez es más multigeneracional. Ahora no es tan raro que hayan bisabuelos, por ejemplo, ¿no? Así que es mucho para entregarse a aprender de esta riqueza que nos ofrece la vida. Bueno, muchas gracias Natalia. Gracias a ustedes. Muchas gracias padre. Gracias a ustedes. en el próximo episodio de esta serie de podcast. ¡Gracias!